El mundo entra a otra etapa, donde la música cambia, a día a día, nace un nuevo exponente en el género del reggaetón, llamado Gil Stahl, listos para cambiar el mundo con su música, su originalidad, su potencial, su energía, cantando con escritores y escritores de grandes éxitos en el género del reggaetón, nace una nueva cara, nace un verdadero guerrero, The Movie Man, te monta, o te quedas. Ella le insiste a su minifalda, cortale que dame y se la pone, ella le insiste a su minifalda, ella se me yaula, mastica y se la come.